Vamos a ver cómo eliminar motas de polvo con camera RAW. Cuando tenemos una imagen realizada con una cámara reflex en especial, nos encontramos con muchas ocasiones con un problema habitual. Son las motas en el sensor. Esta problemática, que se aprecia sobre todo cuando ampliamos una imagen y en fotografías con un tono continuo, podemos apreciar aquí, por ejemplo, dos motas de polvo o suciedad en el sensor. Aquí vemos otras motas y aquí estamos viendo unas más visibles. En ocasiones estas motas son muy visibles a cualquier tamaño. Vamos a evidenciar esta mota de aquí, pero algunas otras pueden pasar bastante desapercibidas, ya sea por el tamaño de ampliación o por la textura o color del fondo, o la luminosidad que pueda tener. Si tenemos un fondo uniforme, vamos a apreciar más significativamente estas motas. Para eliminarlas es recomendable siempre activar el zoom al 100% o más para poderlas apreciar, pero en algunas ocasiones, si son un poco sutiles, es posible que puedan llegar a pasar desapercibidas. Vamos a ver un ruco para poder visualizarlas y que no se nos escapen estas motas. Una vez realizamos la ampliación, vamos a seleccionar la herramienta eliminación de tinta plana, cuyo acceso de teclado es la tecla B, y una vez la seleccionamos, tenemos la opción de poder eliminarla. Simplemente haciendo un clic sobre ella, nos va a intentar sustituir esta zona afectada por otra zona, que además podremos modificarla si la zona escogida por Camera Raw no nos parece todo lo conveniente que podría llegar a ser. Para ir seleccionando diferentes zonas, podemos ir pulsando sobre las motas que veamos a continuación y podemos desactivar, mostrar superposición, que nos va a mostrar dónde están las zonas que hemos mejorado, que hemos eliminado, y estas zonas las podemos esconder. Con lo cual, cuando las escondemos, podemos ver la uniformidad de la superficie para ver si la imagen queda suficientemente limpia. Estas motas, como comentaba, en ocasiones pueden ser un poco más difíciles de examinar que esta, por ejemplo, que es muy fácil de ver a simple vista. Esta una vez la eliminamos, en este caso no hace falta desplazarla a otro lugar, ya que la limpieza la hace aconsecidamente y muy efectivamente, en algunos casos nos puede interesar más clonar que corregir, pero clonar no va a tener en cuenta la diferencia de luminosidad o color, con lo cual se puede notar más la diferencia de la zona arreglada respecto a la zona sin arreglar. Si es muy uniforme y no hay grandes diferencias de luminosidad, sí que puede ser un buen recurso clonar, pero habitualmente corregir nos va a dar mejores resultados. En este caso, aquí tenemos otra mota que podría pasar desapercibida. Esta es más visible. Aquí tenemos otra. Para que esto no suceda, tenemos una opción que es visualizar tintas planas. Si activamos esta opción, cuyo atajo de teclado es la tecla I, lo que vamos a hacer es ver la imagen en blanco y negro mostrándonos los cambios de luminosidad. Por lo tanto, tenemos además este deslizador que nos va a aumentar el contraste entre el blanco y el negro y nos va a permitir ver más claramente dónde están estas motas para poderlas eliminar. Por lo tanto, podemos cerrar para no confundirlo con el ruido de la imagen y ver claramente dónde están las motas de suciedad. Y podemos ver que hay muchas más de las que parecía simple vista. Este rugo es muy útil para poderlo ir solucionando estos problemas y que una vez tengamos la imagen terminada no nos encontremos con el gran disgusto de ver que la imagen una vez la entregamos al cliente o una vez realizamos una ampliación o una copia la damos al laboratorio la imprenta, etc. y cuando tenemos el trabajo terminado apreciamos ciertas motas que no habíamos visto en el momento de retoque. Estas opciones son muy fáciles de solucionar en este punto. Podemos buscar un tamaño un poquito mayor para irlas limpiando las diferentes motas que podamos encontrar. Para desplazarnos pulsamos la barra de espacio el cursor se convierte en mano y podemos apreciar los diferentes ajustes que estamos realizando si son convenientes o no. Volvemos a activar visualizar tintas planas y podemos continuar eliminando las motas. Es importante diferenciar las que son visibles de las que realmente no son visibles. Para ello es recomendable activar y desactivar visualizar tintas planas y así iremos identificando qué tipo de motas son realmente apreciables cuáles son visibles. Estas que son más blancas aunque podrían pasar desapercibidas vemos después que realmente son motas visibles que conviene eliminar. Por lo tanto serán motas que debo ir seleccionando para taparlas. Una vez las tengo tapadas recordemos siempre es aconsejable activar y desactivar mostrar superposición para ver que el trabajo de la herramienta haya sido correcto. Espero que este fruto sea útil para poder limpiar las imágenes de esas motas de polvo que generan habitualmente las cámaras reflex. Gracias. Gracias. Gracias.